¿Es solo esta o sin... no, no, no sé. Sin animaciones especiales. Bueno, ¿cuándo vaqueo? ¡Qué horrible, la puta madre! ¡Cuality, muy music! ¡Qué calidad de streaming! Música de Minecraft. No sé. Oler bien. Algo que no tiene el resto de streamers de videojuegos. ¿Qué más hago en mi stream? No sé. Literal, ya no sé qué más hago en mi vida. ¡Coño! GG, bien jugado. Ya está. No tengo nada más que decir. Y con música de Minecraft de fondo. Es que este está maravilloso. Ya está. Hemos ganado. De puta madre. De super puta madre. Quiero que me spameis todos un de super puta madre. Bueno, GG. Eh... Quality content. Musicote. De puta madre. Minecraft. Y... Y ya. Yo creo que ya está. Eh... Ahora, ¿qué se hace? Uf, qué bien, tío. Con música de Minecraft. Eh... Y... Y realmente el game... El game... El game... Yo sé que el gameplay de fondo da igual. Porque a todo el mundo le interesa... Es la música de Minecraft. Todo el mundo aquí ha venido por la música de Minecraft. ¿Me armo un uno? Un uno si habéis venido por la música de Minecraft. Porque yo no vengo aquí a jugar el LOL, me refiero. Yo me jodería venir aquí por el LOL. Teniendo aquí un Minecraft de super puta madre. ¿Por qué está el Akim en el equipo contrario? Coño, es verdad que es... Que es... Que es una persa. Se me había olvidado. Nah, no creo que eso sea verdad. De emparejamiento, macho. Se me olvidó que era una perso. Yo pensé que era... Una normal. Ti, ti, ti. Qué gustazo, la verdad, eh. Así sí. Oh, ha fallado. Qué liada fallar, tío. Qué liada. Porque no llega a fallar y lo tengo todo hecho. Pero bueno. Qué música más de puta madre, la verdad, eh. Vale, ya está. Perdón. Me voy a pegar un tío, como sigue. La verdad es que está de puta madre, pero no quiero, no sé, cortarme las venas aún. Así que la voy quitando por si acaso, un rato al menos, ¿sabes? No puedo. No puedo. Me voy. Joder, tío, qué de puta madre, así todo. Qué bonito, macho. ¡Marco! 5-5-1-1. A ver si puede ser. Guapo. Ya me jodería. ¿Qué ha pasado, tío? Joder, tío, voy 4-0 en el minuto 5. Joder, qué viento. Hago esto, llego al 6. Y a gancear. Quality stream. Gente que se baña y playlist de puta madre ha sido más guapo. Yo me baño todos los días. Bueno, pero luego parece que no, porque estoy sudando como un puto loco por culpa de mi habitación de mierda. Pero, me ducho todos los días. Eso, eso, eso es algo que no todos los streamers pueden hacer. Sobre todo los gamers. Así que, eso es un punto positivo en la escala del streaming. Cómo tener un stream de calidad, primero ducharse. Dios, reviento. Me cago en la puta, macho. Es que tengo guerrero en el minuto 6. No, pa' ti, pa' ti. Y, ¿qué más? Tengo música de Minecraft. Ah, que mate. Yo creo que no necesito más para ser número uno mundial en video streaming. No sé vosotros. Pero yo creo que... Hostia, me acabo de dar cuenta de por qué suena tan alto el puto juego. Me da culpa, que soy tonto los cojones. Perdón, perdón. Arreglado, en teoría. Ala. Que soy tonto, macho. Esta es la de veamos, eh. Uy, me he tanqueado sin querer. Uy, que ha saltado para adentro. ¿Cuánto se queda? ¿Se muele? Ah, qué pena, tío. Lo he visto bien. Se ha metido para adentro la tristana. Qué putada. Uf. Uy, qué justo. Me cago en la puta. Que ha dado el click derecho mal. Vale, bien. Y se defecó el bike. Maravilloso. Ay, qué maravilloso videojuego. Ay, Dios santo. No tengo nada que decir. Qué maravilloso es todo. Tomo los loot. Eso es por el loot, crack. Maravilloso. Esto está mega hecho ya, eh. Realmente. Lo tengo complicado para perderla, pero se puede igual. Me habrá robado el blue. Sabiendo que le robó el blue. Sí, lo sabía. Tío, el efecto de la Q. ¿Notáis como que es como... Vale, a ver. Vale. Las Qs de Kha'Zix es así, pero... Como que... No sé. Más fluido. Tú eres feliz. A veces. TM. A veces TM. Bueno. Me vale, pero creo que se podría haber hecho como mil veces mejor. Pero está bien. Vale. Ah, no ha salido el blue, coño. Pensé que me lo habían robado, pero no. Tiro flash. Lelele ni se enteró, creo. No, no se han enterado. Pero bueno, estaba con loleada, da igual. Le he cagado ahí. Anda, me lo quedo. ¿Dónde me lo robes, cabrón? Voy el cuádruple de feriado que tú y me pides el puto blue. ¿Qué te pasa? Te entiendo que vaya, no sé. 2-0. Pero voy 8-0, hola. Está aquí el Yasuo. Se ha mirado. A ti. Oh, Dios, no. ¿Comba? No tengo la R. Me muero. Oh, no. Oh, no. Me falta. Oh, Dios, no. Vale. Estoy segurísimo ya de que esto de aquí está guarded. Porque si no ese flash con la R no la tiras. Me voy. Al menos, mira. Me he salvado. No me quejo. Ah, me faltan 100 de oro, tío. Esto es muy patinar lo que estoy haciendo, ¿eh? Porque me puede salir el uno en un segundo y matarme directamente. Mi Lucian ha cogido y se ha buildeado filo infinito directamente. Así tal cual. Con dos cojones, tío. ¿Qué hijo de puta? Alá, ya tengo esterac. Digo, esterac. Dractar. Dractar, 120 stacks. Minuto 11. Bien. No me quejo. Para nada me quejo. Y vendió la Doran. Y vendió la Doran. Además, el hijo de puta, ¿sabes? Es lo que tiene que el Lucian no sepa leer. Hostia, te has pasado mil pueblos, hijo de puta. No, racismo. Aquí no discriminamos a grupos. Aquí discriminamos a personas en específico. Que es distinto. Meterse con grupos está mal. Con una persona en específico, bueno. Depende. Si son nazis, está bien. Tu comedia, ¿cómo me lo cargo, no? Y gamers. Y otakus. Tengo muchísimo daño ya. Lo que sé, tío. Me toco medio combo y los mato. No tengo mucho problema ahora mismo. Madre mía, tío. Mierda, no he leído el loot. Bueno, luego lo leo. No. No puedo seguir. No tengo la... Mátalo antes de que explote. Me cago en la puta, estoy muerto. Ya va. Había que matarlo antes de que explotara y yo había gastado la E. Qué putada más grande, tío. Y se desconecta el otro Lul. Nice Int. Nah, no está mal. Bueno, realmente está mal de cojones. Pero bueno, podría ser peor. Gente, las skins de Odisea no están en el PBE. Salen directamente al... Al modo principal. ¿Os acordáis de la skin de Timo? La skin de Mimo, la de Timo Abeja. La skin de Timo Abeja le pasa lo mismo que las de Odisea. Sale directamente al... Al servidor normal. No han pasado por el PBE. Al menos va bien el Pyke, tío. Al menos. Y si tienen bugs, pues yo que sé. Es Riot Games. No me... Es Riot Games. Aprende a hablar, Misa. Es que no puedo hablar. Estoy muy de nariz, tío. Estoy medio... Acatarrado. Y no puedo decir tres palabras bien sin ahogarme. El caso... Es que sí. Seguramente las skins estén buggeadas. ¿Y qué? Es Riot Games. No es la primera vez que lo hace. ¿Sabes? Qué asco estar enfermo, tío. Mira que de normal estoy enfermo de la puta cabeza. Pero eso no es tan malo, ¿sabes? Está guapa. Lo he hecho horrible. Pero horrible. Podría haberlo hecho mil veces mejor. Pero bueno, al menos me ha llegado uno a kill. Uno, dos. Venga, esa es. Todo el mundo FK, chaval. De puta madre. Va, que term. Esa es. Tres para cinco de putísima madre. Dios, qué asco estar enfermo, macho. De verdad. Me molesto un montón. Me voy a quejar todo el puto game. Pero soy así de idiota, tío. Un paso a más de la muerte. Un paso más a la muerte. Luego catarro, gripe. Y se me enterio. Contento. Tío, pues con esto yo ya tengo para burstear a cualquiera, realmente. Este mundo es peligroso. Este mundo es peligroso. Vale. Seguramente pillé en heraldo, tío. Y no puedo hacer mucho para evitarlo. Con dos campeones en mi equipo. Aparte de mí. Bueno, bueno. Tenemos un problema. Lo sabía. Lo sabía. Estaba seguro de que estaba el puto... El puto Morda ahí. Porque le vi pasar por aquí. O estaba aquí. O estaba aquí. Y no estaba aquí. Así que estaba aquí. Pensé que le podría... Que le aguantaría más daño. Pero hijo de puta madre. No podemos ganar esto, tío. Oh, qué rabia. En serio, tío. La de Yasuo está guapa. Me gusta la de Yasuo. Sabía que me iba a pasar eso. Lo sabía en el momento en el que vi el Mordekaiser. Esa es verdad. Yo sé que con un golpe Q podría haber hecho mucho más. Pero no podemos hacer más puta mierda realmente. Dependiendo a quién le meta. Pero estamos... Estamos fuket, eh. Esta partida. Pero jodidísimos, tío. No es justo. Pero es lo que puto hay. Así es el LOL. Un juego injusto. De puta madre. Va a ser así todo el rato, tío. Pero no puedo hacer más no pa' 4. Da por el team, Hugo. Da por el team. Joder, tío. Ah, es lo que hay. Lo he intentado. Ha saltado la Nami y ha curado una puta barbaridad. No, tío. Que me veáis todo el puto día jugando contra gente que se va FKA no significa que tendréis que entrar una partida para limitarlos, eh. Pregunto. Digo, pregunto no digo. Va a estar complicado esto. Es que... El único que va bien de mi equipo soy yo, tío. El único tal cual. Qué putada, tío. Qué putada, tío. Pensé que he llegado al borde. Nada de igual. ¿Quién crees que ganan los mundiales? Ah, yo deportes del... Digo, deportes. XD. No sé ni cómo se llaman los equipos. Me vas a preguntar quién va a ganar, ¿sabes? Dame tiempo. Dame tiempo. A este no lo mato. Eh... Oh, justo, chavales. Ah, que me mata. Uf, me mataba, eh. Lo he hecho mal yo. Anda. Me voy. Diecisiete kills y vamos a perder. Juego de mierda, tío. Ay, Dios. Cómo odio el LOL. Cómo odio el LOL, tío. Lo detesto. Cuando pasan cosas así, lo odio, tío. Lo detesto con mi alma, tío. Te lo juro que cuando me pasan cosas así, me dan ganas de dejar el LOL. Y el problema es que me pasan así todos los... Digo, cosas como esta todos los días. Todos los putos días, tío. Todos los días me pasan cosas así. Todos los putos días, tío. Qué puto mal chiste, macho. Parar de preguntarme por el Storm Razor, porfa. Que quiero ganar la partida. No sé qué os parece eso de ganar. Me cago en la puta, tío. Bueno. Oh, Dios, no. No os moláis, porfa. Bueno, uno se muere seguro. Al menos no es el Lucian, que el Lucian no es útil. Esta tía va 1-10. Bueno, el LOL me quito vida, algo. Bueno, en este caso nada, por la puta LOL y el Yasuo. En general. Para limpiar, además. G.L. 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 Sharpening my claws. Bueno, macho Es que si Si al menos tuviera wards No me quejaría, tío Porque por lo menos tendría visión Para poder moverme alrededor Pero sabiendo que el único Que tiene visión soy yo Mira, fijaros que mi Irelia tiene Tiene 6 de visión score Y anda con el ward bueno Con el ward bueno Con el ward amarillo Por lo cual la Irelia fácil Tendría que tener como mínimo El triple de visión score Y anda con Anda con 6 Y no me entero de nada, tío No tengo visión de nada Seguramente estarán en balón Y intenten ganar la partida Ya yo no puedo hacer Absolutamente nada Por la situación Así que ¿Qué, qué? ¿Qué? No han tocado ¿Qué cojones? Está complicado esto De puta madre Dos FKs ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!